Félix Martín, jefe de la carrera fiscal, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis vosotros? Buenos días. ¿Cómo llevas las navidades, las digestiones y todo lo que conlleva este atracón de alimentos y sentimientos? Pues de momento sobreviviendo. No sé vosotros. De momento sobreviviendo. Uff, sí. Sobreviviendo es una buena definición de lo que está pasando, la verdad que sí. A ver, ¿quieres hablarnos de un tema que ya tocamos en su día? Los menores de edad, ¿no? Sí. Me gustaría que tratáramos un poco, como continuación, como complemento a lo que hablábamos la semana pasada, Juan, de los delitos telemáticos aplicados ahora a los que afectan a los menores de edad. Vale. Y quieres que empecemos por una noticia, ¿no? De finales de agosto de 2022. Efectivamente. Pues, a ver, la leo. Por favor. Condenado a 240 años de cárcel, el líder de una red de pornografía infantil. Las víctimas ascienden a más de un centenar, aunque solo se logró identificar a 18 entre 11 y 16 años, algunas tuteladas por la Generalitat. A ver, ¿qué nos puedes contar? Pues, de aquí nos surgen varias preguntas. Fíjate que en la noticia se decía que se habían intervenido más de 300 rodajes, la mayoría de ellos se habían producido en España, en un piso de Tortosa, en Tarragona, aunque también viajaban como turistas sexuales a Tailandia, entre otros países. Y aquí me surgen, o me gustaría, si te parece, Juan, tocar distintos temas. ¿Por qué se producen estos delitos? Si es cierto que en los últimos años estos delitos han aumentado mucho. ¿Qué es lo que lleva a algunos menores a participar aparentemente voluntariamente con los autores? Si es este, la pornografía infantil, el único delito que afecta a los menores en relación con el ámbito telemático. Bueno, por empezar, por un lado, te pregunto, ¿qué peculiaridades tienen a este respecto los menores de edad? Pues fíjate, cuando preparaba esta sección para vosotros, Juan, me daba cuenta al analizarlo que se producen tres características que aparentemente son contradictorias entre sí, pero que si las ves en su conjunto, ahora me dirás lo que piensas tú, no lo son. ¿Qué serían? Una, los menores de edad son nativos digitales. ¿Qué quiero decir cuando digo nativos digitales? Que a diferencia de mí y de ti, Juan, aunque tú eres más joven que yo... No, mucho más. ...han nacido y crecido en una era digital desde el minuto cero, no como nosotros. En segundo lugar, como consecuencia de la anterior, poseen una habilidad innata para el uso de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales ocupan un lugar central y continuado en su vida habitual. Pero lo anterior, lo de ser nativos digitales y lo de poseer una habilidad innata, sin embargo, no evita la tercera conclusión, que son víctimas fáciles. ¿Por qué son víctimas fáciles a pesar de su habilidad con las redes sociales? Por su edad y falta de madurez. ¿En qué se traduce que sean víctimas fáciles? Pues que no asumen los riesgos que implica usar las redes sociales o vuelcan información privada o datos íntimos sin muchas veces darse cuenta de que son datos íntimos. ¿Y por qué? Porque muchas veces los menores entran a menudo solamente para curiosear, para explorar, para experimentar. La vulnerabilidad puede tener raíces distintas, pero lo que es muy importante y es una de las conclusiones a las que me gustaría ofrecer hoy es que sería un error poner en este caso el foco en la frivolidad de los jóvenes o en el mal uso de las redes. Es el acosador digital el que comete una conducta delictiva y no podemos girar el foco a los menores de edad. A ver, Félix, por aclarar, respecto de la pornografía infantil, ¿a quién se castiga exactamente? ¿Al que elabora el material? ¿Al que lo distribuye? ¿Al que lo consume? ¿A alguien más? Me parece muy buena pregunta la que haces, Juan, porque yo creo que aquí mucha gente no tiene una información exacta de lo que realmente se castiga. Y es muy importante, muy, muy importante que quede claro que se castiga todo el ciclo de la pornografía infantil. Vamos a repasarlo rápidamente. Se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años, por tanto una pena de prisión bastante importante, al que capta o utiliza a menores de edad o personas con discapacidad para elaborar material pornográfico. En segundo lugar, al que financia cualquiera de estas actividades, al que se lucra con ellas, al que produce, vende, distribuye, exhibe, ofrece o facilita la producción, venta, difusión o exhibición del material pornográfico. También al que posee para estos fines, para la venta, distribución o exhibición, el material pornográfico. Fíjate, Juan, aunque el material pornográfico tenga su origen en el extranjero, no es excusa el que el material pornográfico se pueda identificar que es del extranjero. Pero además, y aquí creo yo que es importante que esto lo entiendan las personas que nos están escuchando, también se castiga con una pena de prisión de hasta dos años, el que para su propio uso adquiere o posee pornografía infantil, o también al que incluso al que acceda a sabiendas a lugares donde existe pornografía infantil. Como ves, se castiga todo el ciclo de la pornografía infantil. Y me gustaría, una cosa que a mí, yo he dado muchas vueltas cuando me ha tocado enfrentarme, que enfrentarte profesionalmente a estos delitos, obviamente es bastante desagradable y bastante duro, ¿no? Por el material que tienes que ver. Es que no nos pensemos que los autores de este tipo de delitos son personas extrañas o, ¿cómo decirlo?, o marginados sociales, ¿no? Muchos de estos autores son personas con buenos trabajos, con familia y con una realidad económica correcta. ¿Dónde creo yo que se...? Haciendo un poco de sociología criminal, ¿no? ¿Dónde creo yo que se pone el foco de por qué se producen estos delitos? Porque muchos de estos autores lo que hacen, es una cosa muy curiosa, lo que hacen es no dar una dimensión real a las víctimas, es decir, ponen una distancia con ellas. Cuando tú les preguntas, ¿pero cómo ha sido posible que usted disfrute bien de este tipo de material?, te vienen a decir que no es real, que son imágenes que esos menores no son reales y desconocen o prefieren desconocer para así no asumir la realidad de la conducta que realizan. Que aunque ese material se haya producido en Asia, por ejemplo, para elaborarlo se han tenido que provocar daños y hacer conductas monstruosas a menores. Y es imprescindible que eduquemos sabiendo que con el material pornográfico es un material que está basado en daños reales a seres indefensos como son los menores. O sea que, en cierto modo, creen ser inconscientes, ¿no?, de lo que consumen o del material con el que... Sí. Muchas veces el criminal, en sus distintos ámbitos, ¿eh? Esto es relativamente frecuente en los criminales que cometen delitos con afectación a bienes personalísimos. Lo que hacen es, en su mente, Juan, ponen una distancia con el delito y ellos prefieren decirse a sí mismos, pues esto, como lo estoy viendo en una pantalla, no es real. No, no, señor, es que esto es real. Es que esto, estos bebés o estos niños pequeños han sufrido estos daños y usted está pagando o disfrutando por algo que ha provocado un daño real. Es lo que yo llamo sobredosis de ficción, ¿no? Vivimos, la sociedad muchas veces vive en una sobredosis de ficción que le hace que se niega a sí mismo la responsabilidad de sus conductas y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de educar a nuestros jóvenes y de educarnos a nosotros mismos en que en la ficción muchas veces hay una realidad muy desagradable. Sí, salvando un poco las distancias, es como el que ve fútbol pirata a través de Internet, que también comete un delito, pero como parece que no es algo material que está robando él en el mostrador de una tienda, pues no es tan robo cuando sí lo es. Efectivamente. Félix, ¿qué otros delitos cibernéticos afectan a los menores, aparte de la pornografía? Efectivamente. Aunque la pornografía es, sin ninguna duda, el más importante, nos encontramos con otras dos figuras delictivas importantes. Las acciones agresivas, intencionadas y reiteradas entre menores. Esto es muy frecuente entre menores y lo hemos escuchado todos, ¿no? El ciberbullying. O también los contactos sexuales online a menores con adultos a cambio de dinero a través del engaño, que también se recoge en el Código Penal, ¿no? El que usa, el que se hace pasar por un menor, incluso con fotos falsas, para contactar con otros menores, para conseguir fotografías o material pornográfico, o incluso para ganarse la confianza de un menor y quedar con él con la finalidad de tener relaciones sexuales. Pues todo esto, lo que es importante decir a los oyentes, es que todo esto está recogido en el Código Penal y todo esto es considerado delito y se castiga con penas de prisión. No sé, ¿y tiene algunas características especiales? Sí. Resumiendo los delitos telemáticos cometidos contra los menores, Juan, hay dos características importantes que creo que es conveniente que pongamos de manifiesto. Primero, no sé si esto lo sabías, Juan, lo que voy a decir ahora. La Unión Europea ha manifestado que Europa, la que presume de derechos humanos y libertades y democracia, sin embargo, es el mayor centro del mundo, el mayor centro del mundo, en actuaciones relacionadas con pornografía infantil. Esto es muy grave, ¿eh, Félix? Es muy grave. Y también te hace plantear muchas veces, ¿en qué se traduce el tener mejor nivel de vida en esto? ¿Esto es una consecuencia del mejor nivel de vida? ¿O esto nos permite cargarnos de irresponsabilidad y de poder hacer daño porque nos amparamos en que es virtual? ¿Sabes? Y en segundo lugar, dice la Unión Europea, fíjate las cifras de que en Europa, en Europa, uno de cada cinco niños o niñas es víctima de algún tipo de forma de violencia sexual a través de las redes sociales. Uf, pues esto es una cosa que deberíamos repetir más a menudo en los medios porque son datos y están ahí. Efectivamente. Y la tercera es las dificultades de investigación. Tú sabes muy bien cómo cambia la tecnología, cómo ofrece cada día nuevas posibilidades para bien y, lógicamente, también para mal. La mensajería instantánea, el cifrado de comunicaciones, el uso de RedStore, el sistema de almacenamiento en archivos en la nube que permite acceder a los mismos sin previa descarga son mecanismos que vienen bien para reforzar la privacidad de las comunicaciones y de la navegación del ciberespacio pero al mismo tiempo son rendijas donde se meten los criminales para tratar de construir una impunidad en sus conductas. El anverso y el reverso de la modernidad. Todo esto ha implicado una apuesta decidida no solo a nivel español, a nivel internacional, a nivel europeo de la policía, de los fiscales, de los jueces por dos cosas que son muy importantes. La formación, formarnos para tratar de cómo responder mejor a estos delitos y por la cooperación internacional. Tú sabes, Juan, que muchos de estos navegadores están en otros países y necesariamente se va a necesitar cooperar entre policías, entre autoridades judiciales o fiscales para conseguir poder capturar y castigar con severidad a los responsables. Y luego, Félix, otra cosa es que muchas veces la tecnología va por delante de las policías, de los jueces y de cualquier investigación porque hay cosas encriptadas que entiendo que tenéis que hacer maravillas y virguerías para sacar de un ordenador lo que hay ahí dentro. Totalmente. Este siempre es la lucha eterna entre el bien y el mal en que el mal va por delante y tiene mucho dinero, mucho dinero además de fuentes oscuras para poder construir y poder acceder a los medios más modernos. Pero sin ninguna duda, sin ninguna, nuestra lucha es una lucha decidida aunque vayamos con menos medios, etc., tenemos la razón de nuestro lado y eso siempre es algo que da mucha fuerza. Félix, y no sé si para acabar, creo que las personas mayores también se ven afectadas por esta ciberdelincuencia, lo vemos en las noticias casi todos los días. Efectivamente, y me parece muy bien, Juan, que le podamos dedicar unos pocos minutos a las personas mayores y este tipo de delitos porque efectivamente son muy vulnerables frente a las actividades ilícitas que se cometen en el ciberespacio. Son dos razones fundamentales, ¿no? Una, la progresiva digitalización de todo tipo de actividades. Hoy en día es casi imposible ya, por ejemplo, darte de alta en el agua o en la luz si no lo haces de manera telemática. Hay muchos, ¿verdad?, muchos trámites que ya solo se pueden realizar y esto se une a que son personas, muchas de las personas mayores, si se manejan en redes telemáticas, pero otras muchas no y además muchas de estas personas que no se manejan en redes telemáticas o viven solas o su familia está alejada de su vida cotidiana. Sí, claro, y no tienen una mano, ¿no?, que les eche una mano en esas gestiones digitales que tan complicadas son. Félix, y aquí, con las personas mayores, ¿qué delitos veis o encontráis más a menudo? Porque entiendo que eso pasará ya más a un delito de dinero, ¿no?, de euros. Efectivamente. Tres tipos de delitos, Juan. Uno es el típico delito del que se hace pasar por un empleado de una entidad bancaria, de una compañía de seguros o de una empresa eléctrica, le llama por teléfono y le pide, pues tiene usted una avería o mire es que le van a cortar el agua por esto y le piden sus claves para acceder al banco o información alojada en algún dispositivo y se apoderan de su dinero. Esto es bastante frecuente. Segunda posibilidad, personas que se ponen en contacto con personas mayores vulnerables, con ofertas fraudulentas de bienes o servicios que son mentira, ¿vale?, para conseguir que les hagan aportaciones de dinero que luego no tienen ningún tipo de contraprestación. O tercera, personas que se hacen pasar por empleados de alguna entidad para emplearles su documentación o datos personales para arreglar alguna... Miren, tenemos constancia efectivamente de que usted tiene un problema con tal servicio y con esos datos lo que hacen los defraudadores es, a su vez, pues comprar otros productos o bien adquirir productos financieros, etcétera. Son las tres modalidades de delitos que nos podemos encontrar. Mira, Félix, ahora que se me viene a la cabeza. Ahora están, vamos, los teléfonos creo que todos llenos de mensajes típicos estos falsos de correos, de que tienes un paquete pendiente de llegarte y que si no pagas una aduana, una tasa, no sé qué. De esos hay un montón. Hay un montón. De esos hay, uff, muchísimas. Yo recibí, el otro día comentaba que yo recibí uno de estos de una cuenta de banco, pues imagínate una persona mayor que a lo mejor vive sola, que además, como vivir sola, tiene más miedo, que es un mundo que avanza muy rápido y él no sabe muchas veces cómo afrontarlo, pues es mucho más fácil que caigan estas cosas. Y ¿sabes lo más triste, Juan? Que muchas de estas personas, una vez que sufren este delito, les da vergüenza denunciar. Claro, 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 claro. Porque se sienten todavía más inservibles. Y el mensaje que tenemos que mandar a todas estas personas es que son ciudadanos de primera. Son ciudadanos de primera. Y es más, en cuanto a personas vulnerables, son todavía ciudadanos que merece más la pena proteger. Y nosotros, los jueces, los fiscales, la policía, estamos para ayudarles, para protegerles, por poner toda nuestra fuerza en poder castigar a los responsables. Y ese es el mensaje que tenemos que trasladar hoy, ¿no? Que no tiene que pasar vergüenza, que a todo el mundo le puede pasar, que todo el mundo, aunque ponga la mayor prudencia, puede caer en estas cosas. Y, por tanto, cero vergüenza denunciar y apoyar a las personas vulnerables para que estas cosas, desgraciadamente, no se aprovechen los desalmados de ellos. Y, sobre todo, creo yo que también que la administración se lo ponga fácil en un momento dado para que esta gente pueda hacer sus trámites de una forma cómoda y accesible para ellos y que no tengan que depender de todo lo digital cuando no son tan hábiles como la gente joven. Eso es. Y nosotros, los que somos más jóvenes, tenemos que pensar eso, lo que tú dices perfectamente, que el mundo no puede ser solo para un 60, un 70%, ¿no? Que tenemos que exigir, aunque nosotros nos podamos manejar por lo telemático, que tiene que ser un mundo para todos, sobre todo para las personas que tienen más dificultades y que, además, tienen todo el derecho del mundo a no tener por qué ya usar las redes telemáticas si no lo quieren. Y que la tecnología es que nos va a arrollar a todos. O sea, es una cosa de ley de vida y, seguramente, de aquí a 30 años, pues a nosotros se nos escape también alguna cosa. Así que... Efectivamente. Félix, mil gracias. Mil gracias por estar con nosotros en este penúltimo si amanece de 2022. Y nada, que entres muy bien el 2023. Igualmente para ti, para todos los oyentes y muchas gracias, ¿eh? Feliz, feliz 2023. Hablamos ya el año que viene. Adiós, Félix. Hasta luego. Adiós, gracias a ti. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.